El que contaba de Álvaro Cízar, en ese texto se hablaba de Álvaro Cízar como investigador, como poeta y como creador con capacidad de trascender lo que él hacía, trascendía el mero ejercicio de la profesión. Para ello yo me apoyaba en tres autores que, curiosamente, por casualidad, empezaban por la zeta. Pues Zubiri, que es un filósofo español bien conocido, discípulo de Ortega de Gasset. Y a Zubiri le nombran en el año 82, que no sólo me habíais bien nacido, le dan el Premio Nacional de Investigación de España. Y Zubiri era filósofo. Y es muy bonito el discurso que hace, agradeciendo enormemente el que consideren la filosofía como investigación. Ese discurso, que es precioso, se le sustituye la palabra filosofía por arquitectura, queda todavía más bonito y más preciso. Reconociendo que la arquitectura, que lo que estáis haciendo vosotros, lo que estamos haciendo nosotros, los arquitectos, no es una labor artística, de artistazo. Supongo que si hablo en castellano de espacio, los portugueses sí podéis entender. Espero. Que no es una labor de artistazo, que se lanza y hace ¡ah! Y con un gesto, la labor de un arquitecto es enormemente profunda, rigurosa, es una labor de investigación, en el pleno sentido de la palabra. Y estos, los que ya no sois tan niños, ya habéis construido algunas cosas, y yo veo aquí al profesor Carlicero, que fue alumno mío, hace tanto tiempo. Y eso lo entendéis, los que sois arquitectos, sabéis que estudiarlo, se entiende perfectísimamente. No hacemos un edificio de una manera arbitraria. Bueno, a ver esto, como un modisto hiciera un vestido, ¿no? Pongo una pinza, quito, coso, más abajo, más a la derecha, más a la izquierda. No, es algo más riguroso, que empieza por el orden de la estructura, que empieza por tantas cosas. Es una verdadera labor de investigación. No me alargo más. Y, Siza, el otro calificativo, yo le daba, era el de poeta. Y me dice, bueno, o sea, esto, ¿eh? Muy bien ha dicho el profesor Durao, pues un poeta distinto de un arquitecto. Vamos a ver. La poesía, había una filósofa poetisa española, que se llama María Zambrano, que yo creo que, si no me equivoco, nació en Sevilla, aunque no practicaba, pero era... Entonces, decía una cosa preciosa, que era que la poesía era la palabra acordada con el número. Tan sencillo como es. La poesía, los que os gusten, y yo os empujaría a todos a que leáis y a que escribáis poesía, que es una práctica maravillosa con la palabra y al final con la vida. Entonces, el acordar con precisión, el lograr con tres palabras, decir muchísimo más que alguien con una novela completa, o con una prosa más dilatada, pues es también una especie de manera de decir que en arquitectura un arquitecto que fuera más poeta, como lo es Fija, pues logra esa precisión. Esa precisión, pues también, igual que la poesía, no es una precisión... Ah, que son pocas palabras. No son pocas palabras, pues son los que os guste la poesía. Una palabra colocada en un sitio no dice nada, se cambia la palabra en otro sitio preciso, y de repente rompemos a llorar. Nos convuelve el poema enormemente y es un tema de precisión. En arquitectura lo mismo. Como dice, yo tenía la suerte la semana pasada de estar en un congreso en honor a un profesor de la Escuela de Madrid, que ha sido profesor de uno de vosotros, que es Alfonso Casal, catedrático de matemática aplicada, y eran todos matemáticos. Y el discurso era este, la precisión de las matemáticas. Pues un arquitecto... Es más, en los años pretéritos, los que teníais algún abuelo, no digo padre, sino abuelo, arquitecto, se estudiaba... Antes de hacer arquitectura, se estudiaban en España dos años de matemáticas, de lo que se llamaban exactas, y que era un instrumento maravilloso. O sea, los arquitectos, insisto, en que tenemos que ser enormemente precisos, poetas en ese sentido. Y el tercer adjetivo que yo le colocaba a Álvaro Siza, era el primero investigador, el segundo poeta, y el tercero creador. Y la Z del autor en que yo me basaba, además de María Zambrano y de Javier Zubiri, era Stefan Zweig, que es Z-V-E-I-G, que habréis leído alguna cosa suya. Es Valle, que era judío, y él tenía una cabeza privilegiada. Y tiene un texto que yo os recomiendo que lo compréis y que lo tengáis en la mesilla de noche, que se llama El misterio de la creación artística. Es un texto cortito, pequeñito, editado, no está editado por Acantilado, pero por algún editorial similar. Y es El misterio de la creación artística. En inglés es The secret of the artistic creation, pero Z-Valle, siendo judío y siendo tal, dio esa conferencia al avión castellano en Buenos Aires en el año 40. Y es una especie de discurso precioso sobre la creación artística. Y en uno de los puntos culminantes del texto pues habla de esa capacidad que tenemos los hombres, los creadores, de que la obra que hacemos nos trascienda. O sea, uno coge una obra de Álvaro Siza, ha pasado el tiempo, uno va a las piscinas de Lesa y a mí parece que estuviera hecha no ayer, ni hoy, sino mañana, de esa capacidad que trasciende al tiempo. Que son los temas que a mí me interesan, esos tres temas y otros, y ahora hablaré de la belleza. Vosotros estáis aquí, los arquitectos, o estamos los arquitectos, no para resolver problemas, no solo para resolver problemas. Claro que lo vamos a resolver. Claro que vamos a hacer que las casas sean funcionales, que las casas, además, que sean sostenibles. Habrá todo el discurso de la sostenibilidad. O sea, la sostenibilidad que no es más que sentido común. Dice, no, y entonces ahora le pone usted con una estrategia sostenible, se le pone una segunda piel, móvil, capaz de reaccionar a eso. Dice, ponga un toldo, que es lo que puedo hacer toda la vida. Un toldo. O ponga usted una persiana, o una parra. Si me apuráis, una parra. Dice, no, pero la parra, la parra es sostenible, la parra es la naturaleza, la parra da sombra. Dice, y anda, a la parra se le caen los pámpanos, se le caen en invierno, que es cuando hace falta el sol. Mira qué lista. Pues, arquitectura sostenible, arquitectura, todas estas cosas. Bueno, pues, trascender, investigar, ser precisos. Resolver los problemas, pues esto lo decía ya un tal Vitruvio, que vosotros habéis oído hablar de él, y que hablaba de la utilitas. Pues la utilitas, al resolver la función perfectamente, claro que hay que resolverla. Pero no solo la cual, no solo resolver la función. Y la segunda parte, que el discurso de Vitruvio hablaba de las círmitas. Dice, pues suena así como a las círmitas. La círmitas era construir bien, construía usted bien. Construía usted, dice, tiene usted que poner la doble capa, trasdosarlo con un aislante, trasdosarlo con no sé qué, pues al final, pues, eso se llama multicapa, dice, no, eso se llama construir bien, construía usted bien. La círmitas. Y Vitruvio hablaba de la utilitas, y la círmitas para llegar a la venustra, dice, anda, la venustra, que es latín, y que lo que significa es belleza, para llegar a la belleza. Al final, nosotros lo que estamos haciendo, los arquitectos, es, yo he titulado el discurso para la Academia de Bellas Artes, como buscar denodadamente la belleza. Yo no sé si en portugués el denodadamente existe. Denodadamente es con ahínco, égarle en inglés, con toda la alma. Pues al final es lo que hacemos, es lo que deberíamos hacer los arquitectos. Resolviendo las funciones, construyendo muy bien, pero al final es buscar la belleza, buscar la belleza en el sentido más profundo. La belleza, Platón decía que era el resplandor de la verdad, esplendor veris, dice el latín Platón. Y después pasan los años, ahí hay un filósofo francés, francés es una enmienda de aquí, un filósofo francés que es Jacques Malitain, y se hablaba de la belleza como esplendor de la verdad en Platón, San Agustín habla de la belleza como esplendor del orden, esplendor ordinis, y Santo Tomás como esplendor forme, esplendor de la forma. Y uno dice, anda, pues la forma, el orden, y la verdad, es todo como bastante arquitectónico, es pura arquitectura. Yo lo que os querría animar, aparte, vamos a animar, ahora mismo todas las entrevistas, todas las cosas me preguntan, ¿y usted qué nos dice de la gente joven? Bueno, pues la gente joven, pues a mí me parece positivísimo, que estamos en un momento, y dice, estamos en un momento de crisis, no hay trabajo, y bueno, ya lo habrá, yo tardé cinco años en hacer mi primera casa, y no pasa nada, y eran tiempos, estos, muy antes. No es tener paciencia, es decir, que es saber que estáis haciendo un algo, o estamos haciendo los arquitectos, algo maravilloso, que es, que tenemos la profesión más hermosa del mundo, así de claro, además, con la capacidad, y con ese rigor, y con ese carácter científico, con la razón como primer instrumento. A todos os suena Goya, y os suena ese grabado de Goya, que titulaba, el sueño de la razón produce monstruos, el sueño en el sentido de to sleep, no to dream, sino, el sueño, cuando uno se olvida de la razón, y hay otras, pero, que la razón es el primer instrumento que tenemos los arquitectos, el primerísimo, y después, evidentemente, y el mismo Goya, después hace un comentario sobre su gran, y dice, pero la fantasía, ayudada a la razón, es la madre de todas las cosas hermosas que se crean, pero la razón hay, o sea, no se puede perder la razón, cuando veáis, o cuando vemos, levantar monstruos, esas arquitecturas monstruosas, lo que iba a ser de claro, no voy a poner ahora, nombre ni apellido, para no entender con nadie, pero, esta sociedad nuestra, sale, y se arrodilla, y nos espera una nueva religión, y dice, ah, esto será, la nueva arquitectura, de estos monstruos, levantados, arrugados, torcidos, inclinados, coloreados, sesgaos, baqueteados, yo que sé, pues, este edificio, es como una montaña, es la montaña, una montaña, a ver si Mahoma va a Santiago, a la montaña, pues, no parece que Mahoma vaya a ir a Santiago, a la montaña, ya no queda dinero, los edificios monstruosos, que yo no estoy tampoco metiéndome, ni con ningún arquitecto, pero sí, que a veces, muchas veces están, la confusión, de los términos, de confundir, la, la arquitectura más, en punta, más avanzada, con la más rara, dice, bueno, pues yo saco, saco del sótano, la mopa, los cubos de, plástico, y el fire, y esto es una instalación, y esto es una instalación, pero no es una lectura, ¿eh? Un divertimento, se llama musicalmente, es un divertimento, pues, perfecto, pero usted no pretenda que un divertimento no es una sinfonía, bueno, pues ese tipo de cosas, que yo ahora, insisto, que ahora luego, no sé si luego, luego hay diálogo y estas cosas, pues, preguntáis, si no, bueno, entonces, yo voy a presentar unas cuantas obras, que son las de siempre, las últimas, esta imagen es la de la casa en Zahara, en Cádiz, donde el propietario prohíbe decir que la casa es de don Emanuel Fantidó, que es un belga, entonces ponemos casa del infinito en Cádiz, pero ahora hablaremos, pues que pongo esta imagen primero, porque vamos a empezar viendo una casa que es todo lo que la veo, aunque esta casa la vamos a ver luego, vamos a acabar la charla con esta casa, la primera es esta, que es la casa en Zaragoza, aquí a mí me gustaría decir que lo que yo intento hacer, no es tanto, Javier Terrados me decía en plan cariñoso, y siendo lo buenísimo arquitecto y buena gente que es, me decía, no, es que Alberto, tú haces las cosas perfectas, entonces tanta perfección a veces, yo hago las cosas bastante imperfectas, todo lo contrario, no es que yo haya escrito un texto sobre elogio de la imperfección, sino que la arquitectura, el tono de las palabras en la arquitectura es un tono fuerte, no es orfebrería, es otra cosa, tiene una fuerza tremenda que admite de efectos afortunadamente. En este caso, lo que quiero decir con esta casa, no es tanto mostrar una casa de Chan Zaragoza, de un poeta y tal, sino decir, esto que cuando yo era estudiante hablábamos, que ahora ya no se habla nada de las psicologías y las, no sé si está Javier, Javier anda por ahí, que no está, sino él sabe bien de qué hago, y aquello era una especie de obsesión, y ahora pasan los años y tú dices, pues sí, pues yo no estoy queriendo hacer una casa para resolver un problema específico, que sí lo voy a resolver, sino para algo más. En este caso, en este entorno repugnante, hay que hablar con claridad, es repugnante, a uno que da un solar, y me dice, bueno, pues yo no me voy a abrir a estar mirando la E, bueno, eso, voy a intentar, ¿qué es lo más hermoso que tengo aquí? El cielo, pues hago una caja, donde creo mi propio paisaje, que es el cielo, miro al cielo, y dentro, una segunda caja, que ya se relaciona con ese paisaje, más sencillo como eso. Perdón. Y la he vivido en tres áreas, que son la parte más alta para soñar, donde estará la biblioteca, la parte baja que se relaciona con ese jardín, que es la caja abierta al cielo que hemos creado para vivir, y la parte de abajo para dormir, que es morir un poco. Esto queda así, muy simpático, muy poético, pero es así, pues tan sencillo como este. Algunos dibujos, como la casa va respondiendo, yo creo que arriba en este esquema. Los dibujos, yo también os animaría a hacer, a dibujar mucho, pero no dibujar por dibujar, y decir, qué bien dibujo, que no, esto ya veis que tampoco son dibujos maravillosos, lo que son esquemas de lo que uno va queriendo hacer. O sea, utilizar el dibujo, igual que las maquetas, yo a mis alumnos les hago hacer maquetas por un tubo, o sea, se pasan el día haciendo maquetas, pero tanto las maquetas como los dibujos, no son solo una especie de final de comprobar lo que uno ha hecho, sino son instrumentos de análisis, instrumentos de análisis, de analizarlos, y sobre eso pensar. Y en este caso es muy claro. Ya en la primera casa que yo hice, que es esta, había algo de esto, había algo de una casa más introvertida, más despacio, que se concatenaban. En la segunda también había algo de esto, y esta tercera, de alguna manera, pertenece a esa tipología. Y ya digo que aquí, desde aquí, ya sí se ve clarísimo. Aquí puedo contar alguna anécdota impertinente, digo impertinente, porque no es pertinente contarla, yo quiero tratarlo, pero en esta, cuando el fotógrafo hizo esta fotografía, dice, bueno, perfecta, en esta se ve un golpe la casa, se entiende perfectamente, abajo, en medio, arriba, etcétera, pero la biblioteca, en la foto original, verdadera, no emergía del horizonte. Dijenme, y en el estudio dije, ¿y no se puede hacer que la casa asomara un poquito más, para que se entienda perfectamente, en un minuto, con Photoshop, la casa, la casa no, la imagen de la casa creció, unos centímetros, unos centímetros, ya, porque esto se entiende perfectamente, que la casa es menor. Veis ahí, unas tapias interiores, que así como la tapia exterior, recoge exactamente, la huella del solar, haciendo esa caja abierta, dentro, sin embargo, aparecen, un par de, de muros sueltos, que están definiendo, exactamente ya, al ser muy transparente, la parte del estar, definen, amplían el espacio. Dijenme, ¿por qué no es un muro? Y está ampliando, sí señor, claro, automáticamente. Yo cada vez creo más, en que la arquitectura, además de lo que yo pueda estar hablando, de la belleza, y de la, investigación, y del tal, hay, una serie de operaciones, que son, precisas, de gran precisión, que vamos a llamarle estrategias, o vamos a llamarle mecanismos de arquitectura, o instrumentos de arquitectura, que son físicos, que son así, son así de claros. Entonces, poner esos dos muros, con la misma piedra en el suelo, que se remontan, hace, que ese espacio, se amplíe casi a tarde, que luego lo ve. Esta casa, procede, de un, de un, proyecto, de larga duración, donde en un momento dado, esa biblioteca, arriba, era toda ella traducida. En este caso, ya no era solo, el material, ayer hablé un rato largo, por eso, con Javier Perlados, de ese tema, ¿no? El tema de los vidrios, y de las transmisiones, térmicas, y todos, los temas más técnicos, que yo cada vez, soy más convencido, que el conocimiento, de las técnicas, y de las tecnologías, más avanzadas, en la arquitectura, son buenas, no para hacer tonterías, sino para poder hacer, una arquitectura, más profunda, cualitativamente. En este caso, este proyecto, era precioso, pero, económicamente, era inviable, salía como, dos o tres veces, lo que el cliente, tenía, por lo cual, tuve que echar marcha atrás, pero que no es marcha atrás, sino que es otra, para que se entienda, que esta casa, procede de esta, el tema es el mismo, todo es lo mismo, pero en un momento dado, que un material, es inabordable, en este caso, por precio, se puede seguir haciendo, el proyecto, puede seguir manteniendo, las cualidades, más profundas, puede. La más sótano, el sótano, con los dormitorios, que dan a los patios, por lo cual, desde ese sótano, donde se dormir, es morir un poco, se ve el cielo, la planta baja, que completamente transparente, pero que queda limitada, por estos dos muros, aquí marcados en negro, que son de piedra, con la misma piedra caliza, que es una caliza, para los que sois, allí en Andalucía, es caliza de Córdoba, de cabra, tan sencillo como es, y la parte de la biblioteca, donde ya no es la caja de vidrio traslúcido, sino es una caja opaca, con una pared norte, en este caso, sí, con vidrio traslúcido, sencillo, y una rajita azul, para que haya, poner el contrapunto, se entiende bien, en este, el restante, y está la cara norte, la cara sur, el exterior, con lo cual, desde fuera no ven nada, los vecinos están muy, muy enfadados, porque no pueden curiosear, lo que pasa en esa casa, y sin embargo, la casa es completamente transparente, los patios ingleses, los árboles, la caliza de Córdoba pulida, el agua que implica, ya todo va siendo, pues la posición de la escalera central, pues uno dice, ah, pues es la lógica, la lógica después de muchos meses, que la escalera iba para arriba, para adelante, para atrás, larga, paralela, transversal, y al final, pues bueno, pues no descubro, vamos, es que hay cosas, que uno las habla aquí, que está como en su casa, pero que son obvias, es decir, la cantidad de tiempo físico, real, el real, el reloj, que lleva a la arquitectura, para después acabar, uno dice, ah, pues es sencillo, es obvio, si es lógico, dice, sí señor, pero, la biblioteca, la verdad que la luz de norte, sobre el norte, con el contrapunto de, sube, funciona muy bien, estaba todavía empezando, claro, empezando por, los libros, que no había transportado, todos los libros, que tenía el poeta, que eran muchos, y lo del mobiliario, aunque sea una anécdota, contarlo, eran muebles que él tenía, ya, decía años, o sea, eso que es un hombre culto, raro, y más raro, un perro verde, culto, y al final, Brahma, contra la casa, o sea, esta casa, a mí me gustaría tener esta casa, y vivir esta casa, sencilla, grata, barata, todo, pues, él ve, en el suelo, esto no lo suelo contar, las, esto, estoy como más, en mi casa, que hay una, fisura, en una losa, de caliza, y entonces, la casa, se va a caer, y dice, que no, que no, porque ha costado, 600 de, pues eso, que no, ¿cuánto fueron, 300, 400, 000 euros, o sea, es una casa barata, porque es grande, de ahí pasamos, al, al edificio de, de Zamora, que digo lo mismo, no es tanto, solo, un edificio, de oficinas, en el centro de Zamora, y ahora, con las otras imágenes, explicaré, como he trabajado, sobre la implantación, se puede implantar, una arquitectura, contemporánea, la más avanzada, en una ciudad histórica, se puede, y se, no, no puedo decir, se debe, porque tampoco creo, que haya una única arquitectura, sería más estúpido, cualquiera de nosotros, si pensáramos, que somos, los mejores, y somos los únicos, que tenemos la única variedad, en la arquitectura, en la arquitectura, había un premio Nobel de Física, se llamaba Niels Bohr, de O.H.R., decía, a una verdad profunda, se puede oponer, otra verdad profunda, pero, sin embargo, aquí sí me gustaría, hablar, no tanto, la resolución, de una pieza, moderna, o contemporánea, en el casco histórico, cuanto, la tecnología, empleada, hasta la última gota, y ayer hablábamos, de esta caja de vidrio, esto técnicamente, se llama, en francés, Muret Homme, Muret Homme, que al final, es lo que, en Sevilla, no hay tantos, pero, en Madrid, hay más, lo que son, lo que hacen, un mirador, un mirador, es una caja de cristal, que se superpone, a un balcón, de manera, que esa caja de cristal, en invierno, bien cerrado todo, se convierte, en un, como, casi, en una pila de calor, o sea, se calienta aquello, y atempera, lo que hay, detrás de aquel mirador, en verano, se le ponen unas tondos, se le ponen unas persianas, se abre, que hay una ventilación cruzada, y se convierte, en algo que refresca, estoy simplificando mucho, si ese mirador, encima, se le, se le insufla, en verano, un poquito de aire frío, y en invierno, un poquito de aire caliente, que es lo que sucede aquí, la que ya funciona, perfectísimamente, y yo, podré decir, que esto está trabajado, aquí, llamé a los, a los mejores, técnicos, que es lo que tienen, uno que hace, es llamar, rodearse de la gente mejor, pues aquí, la gente de cristalidad española, José Pablo Calvo, que no sé si, bueno, sí, vuelvo otra vez a citar a Javier, porque sí le conoce, y a Rafael Úrculo, que es un ingeniero, o, el mejor ingeniero de instalaciones de España, lo ha hecho las instalaciones del Museo del Plano, están hechas por él, entonces, pues está, técnicamente está resuelto todo, y es una caja de vidrio que hace eso, que se entiende, veis ahí que en el suelo, unas rajas, en la piedra del suelo, pues por esas rajas, es por donde viene el aire, o frío, o caliente, y otras rajas que no se ven, en las bandas de los forjados, porque están en la fisura, donde se produce ya el movimiento correspondiente del aire correspondiente, ese pasillo pide 70 centímetros, y el vidrio, que es un vidrio, es un estadí, es sencillo, grueso, pero sencillo, no tiene más misterio, evidentemente es extra claro, aquí podría ser un discurso tecnológico, pero no quiero hacerlo, lo que quiero decir es que, la tecnología, no es tanto como para adornarse, decir, qué moderno soy, o qué tecnológico soy, sino decir, con la tecnología, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo lograr hacer, como yo digo, en plan, no de broma, sino muy seriamente, construir con aire, se puede, pero oiga usted, pero esto, ¿cómo no tiene piezas metálicas? El año que se terminó, al año siguiente, en Nueva York estuve con, pues con una serie de arquitectos conocidos, que para mí fue emocionante, pues con Kevin Roach, y con Paul Sepp, Paul Sepp es el que hace, eso lo podéis conocer vosotros, que está en muy antía en las obras de Apple, las cajitas de vidrio de las tiendas de Apple, en Nueva York, son de Paul Sepp, Paul Sepp y Zivinsky, son los dos arquitectos, entonces, Paul Sepp me dice ahí, ¿cómo has hecho para no poner ningún elemento metal? No, pues simplemente, eso está construido con silicona estructural, por un insensato, que hay en Madrid, que hace fachadas, que se atrevió, yo dije, ¿se puede? Dijo sí, y todos los amigos decían, esto, al poco tiempo de hacerlo, se van los vidrios, se van a hacer, a aparecer lo que se llama un pelo en el vidrio, supongo que en Portugal, también se dice un pelo en el vidrio, en el vidrio, un pelo, y aquello, pues no, afortunadamente, lleva cuatro años, y está impecable, en ese sentido, sin silicona estructural, gente que técnicamente es capaz de ponerlo, y después ya la, volvería a hablar de los mecanismos, o de las estrategias, o de los trucos, el poder poner que el techo de este pasillo, que en un otro, también sea vidrio, hace que aparezca todo ello, en el de trucos, pues veis las costillas, en la planta alta, las costillas de vidrio, que están por detrás amarradas, ahí sí que hay, que no se ven dentro, están bien, bien, bien ancladas, con unas artísticas metálicas, que no se ven, pero que están dentro, o sea, todo es un conjunto, de operaciones, bueno, lo que quiero decir, en resumen, es que la tecnología actual, hace posible, el que uno pueda, llegar a operaciones, que parecen muy sutiles, que son sutiles, pero que al final, están aplicando, la tecnología, de la manera más, más lógica, el suelo, toda la caja, suelo y paredes, está hecho en piedra, con la misma piedra, de la catedral, perdón, y los árboles plantados, esto era el antiguo, el antiguo jardín, de un convivio, la operación es esta, muy sencilla, las piedras, quizá aquí, ya se adelantan, yo tenía la intención, había otra intención, latente, que era hacer el edificio, con los mayores vidrios, que produjera la industria, sin, sin que fueran excepcionales, o sea, no encargar unos vidrios, más grandes, que se pueden encargar, pero saldrían como un combo, saldrían muy caros, la industria que produce, tres por seis, en un tanto, pues deme usted el vidrio, tres por seis, que es lo que está puesto aquí, tres por seis, todos, y tantos, cosa también que se puede hacer, con dos plantas, si el edificio, en vez de tener dos plantas, tuviera tres, ya se plantean otros problemas, que no son, o sea, aquí concurren, todas las circunstancias, de manera, y con la piedra, también yo quería poner, la piedra más grande, eso que los de Madrid, ya, como son muy jóvenes, pero no habéis oído, de Paco Alonso, que era un arquitecto, un mítico, que hacía las cosas, con las mayores piedras, con una idea muy clara, es decir, si la tecnología actual, en una cantera, es capaz de sacar, unas lonchas, unas paneles de piedra enormes, ¿por qué vamos a trocearlo? Usemos dos. El problema viene, en que si usted pone piedras, de 250 por 150, le va a salir, el hígido, también muy caro, bueno, pues déjenmelas todas, en 1 por, en 1,80 por 90, pero por lo menos, déjenme que la piedra de la esquina, la piedra angular, déjenme la mayor piedra posible, o sea, esa piedra, que se ve ahí dibujada, es de 250 por 150, por 50 del hueso, y que después grabaremos, el que es la piedra angular, que también lo comentamos. La operación no es nueva, yo ya hice hace años, en un concurso, ganado, que coloniza por medio, y toda una historia muy bonita, este edificio en Inca, que al final la operación no es lo mismo, es una caja de piedra abierta al cielo, en este caso contra el retino romano, y una caja de cristal, en este caso, como la Mallorca tiene un clima mucho mejor que el de Zamora, pues aquí es simplemente un estadip, y nada más. Y bueno, sigue la forma triangular del solar, por lo cual aparece ahí esta sorpresa, esa sorpresa. Era este, con pilares dentro, y toda una serie de cosas que no vienen a cuento, y era un edificio donde, sobre una trama, dentro eran pilares, y fuera eran naranjos. Pues este, quiero hacer esta referencia, porque lo mismo con las casas, uno no va dando saltos, como un mono, en la arquitectura que va haciendo, sino va procurando que haya continuidad, que a esa continuidad le llamamos tipologías, que a esa continuidad le llamamos repetición de modelos, pues lo que queráis, pero que hay coherencia, o procura uno que haya coherencia. Pues en el fondo, el otro edificio era un preludio, de lo que después aquí, de una manera un poco más sofisticada, se vea. Por ejemplo, aquí ahí hay una referencia, todos conocéis perfectamente, la Maison de Verde, de Chagot, en París, pero a lo mejor conocéis menos, una joya, que después ya no existe, que era la Trenal de Milán, de unos años después, Terrañi hace la misma operación, pero arriba, clac, dobla un techito, de 60 centímetros, donde se produce, lumínicamente se produce el milagro, se produce que la casa eléctrica, que se llamaba de Terrañi, en esa Trenal de Milán, la luz que hay dentro es hermosísima, y aquí hay un poco algo también de ese, de que ese techo sea de vidrio, no solo es especial, el Trierro, algo bravo, el Trierro, mágico, sino que hay algo más, profundamente, de que todo. Bueno, pues esto era, es una maqueta de Zamora, donde veis la torre, es una síntesis, o fuera de la catedral, y el convento, el jardín del convento estaba aquí, con lo cual, vuelve otra vez, curiosamente, a repetirse, en las trazas del solar, están recogidas, con esos muros grandes de piedra, y dentro ya, se mueve uno con la libertad, que se puede no mover, y hace la caja de vidrio. En esta maqueta, yo tengo unos colaboradores, en mi estudio, que son lo mejor del mundo, son sólidos, pero hay gente que piensa, que tengo 20 o 30 personas, pero valen por 20 o 30, los que tengo. Entonces, las cosas, producen maquetas como estas, que solo en un segundo, se entiende todo. que no hay casi, ni que decir nada, ¿no? El pobre Mies, ahí está, en la maqueta, pero bueno. Aquí, en esta planta, se entiende, lo que es la planta funcional, el propio edificio, de la caja de vidrio, es obvia, son oficinas, en este caso, las comparticiones, más pequeñas, comparticiones mayores, lo que pone, se procura responder a la función adecuadamente, y después, aquí, ya en esta sección, por ejemplo, se ve que los muros con los que es la edificio, aparece, respecto a la ciudad, aparecen unos boquetes grandes, como para decir, que no hay nada que ocultar, que dentro, hay algo que puede interesar. Una sección constructiva, y la realidad, desde la torre de la catedral, lo que se ve es esta, desde la calle, aparecen estos muros, de piedra, que es la misma piedra de la catedral, y con estos boquetes, para que se pueda, desde la calle, leer el interior. Y ese interior, donde la caja, que es la misma piedra, paredes y suelo, y aparece la caja, de esta manera. Estos temas son más anecdóticos, son muy bonitos, pero son temas, ya temas que uno ha tratado en otros momentos, como el look, perforando el techo, y aquí, jugando con reflejos, también, es otro, es muy bonito, pero sería más anecdótico, que a uno le obligan a poner las barandillas más tupidas, por aquello de la obsesión de las barandillas, pero bueno, pues pongo un panel de vidrio, blanco, que refleja todo el vestido, y ya está. Pero quizá, el tema central, no es tanto, esto para demostrar, que se puede pasar por el pasillo dichoso, estáis viendo, la rejilla de dentro, y las que veis, la rejilla que está dentro del pasillo, es la que está hecha sobre la piedra, que aquí no se ve, y la otra es la de dentro, la segunda rejilla, ya detrás de la segunda fachada, o los alcorques, el suelo, también no, quizá, porque vosotros sois todavía muy jóvenes, por ejemplo, el mantenerse radical para lograr un suelo horizontal, solo se puede, completamente horizontal, se puede lograr solo con el suelo flotante, estos son suelos flotantes, van sobre plots, de manera que el agua pasa, y ya debajo está, se recoge, pero la primera superficie es completamente horizontal, por lo cual exige una piedra más gruesa, exige hacer pruebas, a ver, la arquitectura esta que parece tan tal, es agotadora, o sea, ahora ya, la arquitectura, sea la que sea, es agotadora, iba a decir que como una mala mujer, pero es tan, no voy a decirlo, pero es agotadora, pues es muy satisfactoria, es una preciosidad, es un disfrute, pero es agotadora, también, bueno, también, ya que eso es gente jovencilla toda, yo diría, a veces hay gente que dice, no, no, es que usted se dedica a la arquitectura, y ha dado su vida por la arquitectura, miente, a ver, uno puede dejarse la vida por otras, por las personas, por la gente como quiere, por la arquitectura, no, o sea, uno puede dedicar mucho tiempo a la arquitectura, pero no, un arquitecto que solo hiciera, comiera, bebiera, durmiera con la arquitectura, acabar como cabras, y los hay, entonces, no, pues esto, yo creo que está contado todo el beneficio de Zamora, y ahora, vamos a ver, esto, que no es tanto una plataforma entre las catedrales en Cádiz, entre catedrales, como el tema central, que no es solo de este proyecto, ni solo de otros proyectos míos, ni del último proyecto que vamos a ver, sino de la propia arquitectura, que es la plataforma, el tema del plano, horizontal, plano, yo no sé si en portugués también plano y plano, se utiliza la misma palabra, porque después ya, si le dice, de flat, horizontal, plane, bueno, ya ahí se estropea, pero en castellano queda también plano, horizontal, plano, pues esto no es tampoco ningún descubrimiento, ni de, ni de Campo Valleza, ni de la madre que lo parió, los griegos hacían, los temenos, que eran los planos en alto, donde los dioses iban a encontrarse con los hombres, la Acrópolis, temenos, la Acrópolis no es tanto, no solo, la maravilla emocionante, de llorar, del Partenón, o del Erepteion, que lo son, o de los pupileros, si tenéis la suerte de ir a Atenas pronto, hay por ahí un viejo arquitecto, que está en unos tazos tanulas, que es el encargado de todo esto, que os puede meter dentro del Partenón, que no es fácil, pero bueno, Atenas, el punto clave, es el plano, la Acrópolis, el plano horizontal alto, donde van los pies, uno dice, bueno, pues esto es un, usted es un cretino, usted cree que esto es un plano horizontal, pues sí señor, que es muy fácil, o sea, también, una cosa que me gustaría transmitir, y es la que intento, yo estoy encantado aquí, que haya varios alumnos, y alumnas mías, que ya dirán, pues este sigue diciendo lo mismo, o sea, la arquitectura no es algo reservada, a unos señores geniales, que van por la vida de genios, no, no, la arquitectura es compatible, con la vida más sencilla, más normal, y más disfrutar con todo, no hace falta ser raro, para hacer una arquitectura maravillosa, está al alcance, puede usted hacer un plano horizontal, en alto, en Cádiz, que en el, como son los de Cádiz, pues, entre las dos, pues se puede, a mí me encargan en Cádiz, una cubrición de unos registros arqueológicos, y en vez de hacer una cubrición, una casita, lo que le da es un plano, que está enfrente, mirando al mar, y levantado, dice, anda, pues eso, y lo que hacía Mies van der Rohe, cuando la casa Fargo, se levantaba, dice, a ver, se levantaba porque había inundaciones de agua, dice, no, no, el señor Mies se levantaba porque a la altura de los ojos, el plano se convierte en línea, y desaparece, y dice, ah, oh, pues aquí hacemos lo mismo, no solo el plano se convierte en línea a la altura de los ojos, que es pura física, sino que, desde dentro, todos los coches que pasan delante, han desaparecido, no tiene más misterio, que después lo hacemos con mármol de Macael, con unas teselas, pero bueno, está bien, pero podía estar con otro material, que después don Alberto, para evitar la barandilla de adelante, hace un banco excavado, que todavía no saben ellos si cumple o no cumple, con lo cual, mientras se desconciertan, ahí está, pues también, que ahí, pues yo lo cuento casi siempre, yo recuerdo al poco tiempo de terminarla, un día voy, y me encuentro con una señora dando de mamar, mamar, en portugués es mamar, a un niño recién nacido, y le digo, ¿qué tal si está aquí? Y dice, ah, muy bien, y entonces la señora me cuenta, que pasaba por ahí un día, le tocaba la hora del niño, subió, y se estaba tan bien, que ahora volvía todos los días, a la misma hora, ahí, bueno, y contaría otras anécdotas, pero no acabaríamos, y tampoco quiero llevarla a la misma. En el fondo, es un plano, horizontal plano, que será un tema, que volvería a utilizar, en muchos otros proyectos, que después hay que poner una sombra, pues se pone un palio, detrás, no sé si este palio, también se dice en portugués, como un canopy, un canopy, pues un tenderete, que ya lo había empleado yo, en esta casa de Blas, que me decía ayer también, el terrador me decía, bueno, pero es que es la casa de Blas, purísimas, en defecto, sí, sí, cuando llega a ese frío, está lleno de humedades de condensación, porque está hecha con nada, de dinero, es un estadip, que cuando hace frío, aquello, vamos, no funciona, si llena de humedades de condensación, pues bendito sea, y el hormigón, visto así, con esta luz de la mañana, se ve, el hormigón está hecho a patadas, el todo, pero bueno, sin embargo, la idea central es muy clara, es una plataforma, o sea, no es tanto la hermosura de la luz, de la tanta, sino es el establecimiento de un plano horizontal, punto, esta casa, que es la de Nueva York, pues lo mismo, es muy bonita, es muy tal, no sé qué, pero al final, el tema central es el plano horizontal, que para el cual se construye el podio, y sobre el cual se construye el centro, o la casa de Toledo, que es lo mismo, pues ahora ya se ha pasado, y a todo dormido, que bárbaro, pues dice, sí, porque era mucho más barato, y además, pero el tema central sigue siendo el mismo, o el proyecto de Lanzarote, que llevamos siete años, no sé si llegan a hacer, alguien decía por aquí, yo no sé si era el Taza, ¿cuántos años llevabais con el concurso ganado? Pues eso, hay que tener paciencia, y ya está, y acabará haciéndose, pues este, no, de hecho siete, pero ya lleva ocho, y bueno, este en el fondo, la operación es la misma, un plano horizontal, plano en alto, frente a la salida de Janubio, que es un sitio maravilloso, en Canarias, ya se ha dado, lo de Cádiz es esto, las dos catedrales, la plataforma en alto, en la sombra, bueno, sombra, que después, no se le han puesto los totos, porque la casa de detrás, que es la casa del obispo, antes estaba pintada, yo lo que he hecho es forrarla, de piedra, de la misma piedra, de la catedral, y el obispo se dejó, en general los obispos se niegan, dicen a todos que no, este dijo que sí, entonces ya me dijeron, pues hombre, si encima nos ponéis de los totos, ya no vemos el mar, entonces, aquí te los totos, por debiladeza y por respeto, la sección, la realidad, aquí se ve bien, evidentemente, el forrar, la parte de detrás, la casa de detrás, con la misma piedra, de las dos catedrales, es también, parece anecdótico, y no es anecdótico, es la manera de poseer, estamos trabajando, somos un centro histórico, por ejemplo, hay que atender a todas las solicitaciones, la acera de la calle, que se mete, el plano en alto, la sombra, la rampa para subir, aquí se ve bien, en esta imagen, yo creo que es muy pedagógica, porque se ve bien, los coches pasando, que estábamos en la plataforma, no se ven, pero si baja, están todos delante, había alguien de Cádiz, ¿para qué han hecho una plataforma, para pedir más? se estamos todo el día viendo el mar, y dice, pues mire usted, si usted se pone el sitio, antes de hacer la plataforma en alto, pues no veía el mar, veía los coches, y ahora, ve el mar, solo el mar, y nada más que el mar, pues el mar lo ve, en un sitio privilegio, esto ya son florituras, del fotógrafo, en este caso, el pájaro, de verdad, en otro caso, lo que hizo, fue llevar pescado a la playa, entonces, vinieron las gaviotas, y sacó las fotos, y el fotógrafo, es arquitecto, es un tipo, el profesor Durado, le conoce bien, es el que ha hecho, el que ha hecho el reportaje, de la casa de Moreira, maravillosa la casa, y maravilloso reportaje, no cuento otras anécdotas, porque si no, bien, y para terminar, la casa, que yo llamo del infinito, la llamo del infinito, porque es un plano infinito, frente a un horizonte, lejano infinito, cuando ayer estábamos, arriba, en Monsanto, en Monsanto, entre aquellas piedras maravillosas, para mí, lo más hermoso, desde el punto de vista evitórico, no eran, solo las piedras, que lo eran, o lo son, cuanto, el, estar en alto, una vez más, en plano en alto, pero ya en alto, con, frente a un horizonte lejano, un horizonte, en lo lejano, que es capaz, de hacer, que uno, tenga esa sensación, de dominio, que a veces, incluso es peligrosa, uno domina todo, controla todo, pues estas situaciones, evidentemente, si frente al paisaje, de horizonte lejano, lo es, en un horizonte, que es el más lejano posible, que es este del mar, todavía muchísimo más, o sea, aquí los días claros, por la izquierda, se ve África, aparece, el perfil, no sé si de, cuál era el sitio de África, no, Nador, no aparece Nador, pero, sí, aquí, efectivamente, de Tarifa, Tánjera, en un ferry, que tarda media hora, con lo que estás viendo, efectivamente, podría ser un Tánjero, bueno, pues es, o sea, que el tema central, no es tanto decir, ah, qué casa, este señor ha hecho una casa muy radical, ay, qué bonito, ay, qué, no, mire usted, es una aparición directónica, pura, dura, fuerte, bueno, establezco el plano horizontal, pero usted no hace nada más, dice, no, dice, pues este señor ya, antes las hacía con casita encima, con cabaña encima, decía, la cueva y la cabaña, encima, decía, lo estereotónico y lo tectónico, lo tectónico encima de lo estereotónico, que no sonaba a ellos, y uno decía, y además, cita a Godfrey Semper, y queda mejor, y si es Godfrey Semper, filtrado por, por, por Kenneth Frampton, ya, vamos, la pera, y etcétera, etcétera, dice, pues ahora ya, ahora ya, ni tectónico, ahora ya, el tipo este ya le ha dado, ya ha hecho que nada, que quita el templo, quita la cabaña, y deja solo la plataforma, deja la plataforma, una imagen que no me han puesto mis niños aquí, que es muy bonita, yo no sé lo que os gustará, o os dejará de gustar, la pintura, llamando pintura, ahí sí que la mopa sacada del sodano funciona, que es una instalación, hay un pintor americano que se llama Michael Heiser, si alguno sois aficionados a la pintura contemporánea, hay un centro maravilloso en Nueva York que se llama el DIA, el DIA Museum en Bicon, que está en una obra de Nueva York, que está muy cerca de la casa que lo hice en Nueva York, y ahí este Michael Heiser lo que hace es, hace excavaciones en una sala grande, donde hay tres huecos en el suelo, uno redondo, otro cuadrado, otro rectangular, negros, mostrando esa especie, que al final es una operación, la que hacía en una chiquida boteza, cuando hablaban de, que en cuanto a una piedra se le hacía un boquete, aquello se invertía en algo maravilloso, es jugar con la luz y con la sombra. Aquí está la excavación del plano, del plano que al final es como una gran piedra en travertino romano, y tiene mil lecturas, porque puede decir, la excavación es piscina, es entrada a la casa y es anfiteatro, pero al final es excavación del sólido capado, que está hecho con travertino romano, que en vez de ser purísimo, un flaminia, este es un travertino onichiato, onichiato es con manchas de onice, que hace que se parezca todavía más a la arena de la playa, es que esto es una casa construida con arena. Estos dibujos son de momentos en que yo quería eliminar todo y hacer una especie de biombos que proteccionan del viento, eso es una zona con un viento tremendo, es una zona con un pedazo de paraíso, allí en Zahara, los que conozcáis los de Sevilla, casi todos habréis ido a esa playa, que es la playa de los alemanes, es un sitio maravilloso, el farito de la marinal, y si vos sois arquitectos, sabéis dónde están las casas de Luis Moreno Mansilla y de su hermano, pues está allá al lado. El viento que hay es feroz y después se resuelve de otra manera. Aquí yo quería ver, además de excavar, quería haber superpuesto unas piezas de piedra grande que todavía puede que lleguen en su momento, que es una gran mesa y un gran banco, como para decir, o escavar o emerger. Y el viento se resolvió con dos orejas a los lados del muro de entrada que luego han funcionado muy bien. Esto era todavía un render, esto es la realidad, y esto era un render que hasta que no se terminó la casa yo lo estaba publicando, pero que al final, pues la operación se muestra muy bien. Esa no la hice yo, sino el colaborador del fotógrafo, cuando Javier Callejas me dio el primer reportaje que hizo de la casa, me dice, como regalo esto. O sea, tuvieron la sabiduría de entender todo de un golpe. Estas son las primeras maquetas de papel hechas todavía en Nueva York, con una bolsa de hamburguesas. Lo digo, aparte de la anécdota simpática de la bolsa, es el entender que las maquetas son un instrumento de trabajo, y le digo, no de llegada, sino de partida. Yo he escrito un texto largo sobre, y eso son las alumnas y los alumnos, que no saben lo que la maqueta es capaz de caber en una mano, que suena muy bonito, que literariamente es muy bonito, una maqueta, un pensamiento, cabe en una mano, una idea, cabe en una mano. Pero es que es verdad, cuando uno tiene que hacer una maqueta pequeñina, tiene que eliminar todo el accesorio, solo quedan las cosas más sustanciales. Y ninguno analiza, o sea, yo vuelvo a entender una y otra vez, y es una cosa que me gustaría transmitiros, y insisto que no es como única verdad, pero sí que la arquitectura es una operación de creación reflexiva, siempre, y la poesía también, Perdón, 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 perdón. Estas son las maquetas ya más formales, las plantas, pues las plantas también son muy claras, el orden de las tres bandas, una banda central que apoya las dos con los dormitorios con todos los elementos funcionalmente bien organizados con las secciones y ya la realidad la realidad en la playa yo, al decir que exagerado eres cuando digo, yo quiero ver esta casa dentro de 20 años estará, ya el travertino estará hasta por el viento como si fuera una ruina romana el lentisco que es la planta que veis todo esto es lentisco, la planta que crece al borde de la playa y en las dunas cubrirá todo no cubrirá toda la casa pero si invadirá la casa y punto aquí se ve o se intuye desde aquí, luego veremos más de cerca que en vez de jardín hemos decidido que sea arena de la playa no en el sentido de la casa preciosísima de los Aires Mateus que es dentro de la propia casa que eso es una maravilla en este caso era decir bueno, pues si está al borde del agua la arena de la playa está invadiendo casi la casa aquí un sobrino de joven se tiró al agua los que conozcáis la pintura de joven con las piscinas y las tantas albares y el lentisco ya está bueno, lo de delante la casa está detrás de la duna porque hay que eso la ley ya no lo permitía está hecha aquí porque está sustituyendo a una casa que había allá con lo cual la ley tenía que admitir que la casa poco menos invadiera lo que invadía la casa anterior y después, pues bueno todo lo que he contado de la plataforma en alto pues está aquí presente muy bien traducido por el fotógrafo los muros laterales para proteger de los vientos fortísimos de este y del oeste del delante y el de en todo caso o el interior de la casa a través de esas excavaciones que son las las ventanas cuya carpintería es portuguesa es una carpintería exquisita de José Barro que es una unas ventanas que tenéis los portugueses preciosísimas con una gente encantadora todos de José Barro el suelo en este caso ya dentro es caliza otra vez y fuera es travertino el de dentro es caliza porque sería el no porque sea más barato que además es más barato sino porque el tacto del pie descalzo sobre la caliza es especialmente adecuado agradable o cuando está vacío vacío de agua de los handrail o de las barandillas no tiene nada yo tendría que decir porque alguien pregunta bueno si no lo iban a preguntar después ya lo digo ahora alguien pregunta y dice bueno y las barandillas yo puedo decir es que las barandillas las hemos colocado después de sacar las fotografías las barandillas ya están desde el primer momento lo que pasa es que el fotógrafo es tan hábil que es capaz de con photoshop eliminar las barandillas y ya está ahora las hemos pintado de blanco y ya ha funcionado muy bien no hay aquí ninguna imagen evidentemente por ejemplo una imagen como esta puede tener un cierto aire de ruina yo creo que las ruinas igual que las maquetas hablaremos de las ruinas que es cuando el edificio se va despojando de todo el accesorio pasan los siglos a mí me gustaría haber hecho esto en el Gens pues es un plano la casa de infinito porque es un plano que mira lo que subraya subraya el paisaje y todas las cosas que podáis que da emoción muchísimas gracias hola bueno esta esplanda que alguien te ha gustado se ha borrado con la charla porque realmente es una duda que llevo arrastrando un tiempo perdón ¿de dónde eres tú? del CEU del Perú CEU CEU ah del CEU bien pero del CEU Magritte sí alumna de Alejandro de Gregoña sí bueno es justamente en clase de composición con Alejandro que creo que era el centro de Mallorca que es que ahora he visto una foto y me acuerdo que el emplazamiento era triangular ¿puede ser? sí es y ya sé como ahora me he visto la planta no estaba segura y hace ya tiempo pero nos nos dijo que que el concurso como que lo ganaste por hacer un triángulo básicamente algo así no 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 estábamos hablando de la forma y del lugar obviamente el proyecto tendría mil millones de cosas pero lo dejó caer así un poco y como que no quiso dar más explicaciones para no sé dejarnos esa dosis de es que nos quedamos todos como muy confusos y un poco desconcertados entonces no sé realmente no sé cuál es mi duda si preguntarte cuál fue tu primer acercamiento si desde el principio viste clarísimo que tenía que ser un triángulo o sí pero vamos a ver es un triángulo porque el solar es triangular el solar que habéis visto de Zamora es un solar informe una forma tal y las tapias se ciñen al solar de Zamora del convento el solar de la casa de Zaragoza esta del entorno horrible pues lo mismo tiene sus curvas y tal y también se ciñe o sea en primera instancia era cedirse a la forma del propio solar en este caso era un triángulo un triángulo con ángulo recto y sósceles y bueno pues de ejemplo pues cojo y hago las tapias exactamente y dentro establezco una trama cuadrada hora un diría un cursi hora naranjos hora pilares donde toca pilares y donde no naranjos pero sin embargo ya que sacas eso te diréis que hay una anécdota más simpática de ese proyecto que no contarían Alejandro de Begoña que era el concurso era anónimo lógicamente el curado lo presidía Sae de Oriza con el cual yo tenía buena relación pero yo nunca había sido profesor directísimo de Oriza y entonces me darán a salir proyectos y al final quedaban dos proyectos uno muy campo baez blanquito cuadradito cajita boquetito y otro el triángulo oeste salvaje si estuviera hay un dibujo muy bonito del concurso que lo refleja eso muy bien entonces todo el curado que eran el colegio arquitecto de Mallorca y varios adultos egregios todos querían el de campo baeza el del cuadrado las cajitas blanquitas que era para Mallorca Inca Mallorca blanco todo y Oriza empeñado que el del triángulo y que el del triángulo que el del triángulo era el bueno y que el otro de campo baeza muy campo baeza pero que no que era muy mono pero que no tanto insistió Oriza Oriza si sabéis los portugueses que era uno de los maestros españoles maravilloso tanto insistió Oriza que finalmente bueno pero venga lo que diga don Francisco además tenía autoridad por mil razones entonces abren las plicas del blanquito y era no sé quién y ya todos nerviosos abren las plicas del triangular que las abre el mismo Oiza y dice campo baeza y dice maldito me ha vuelto a engañar pues bueno pues yo creo que también refleja bien hombre refleja bien una cosa ya fuera de las cosas mías personales que no que si la actitud que uno tiene que tener ante la lectura no es la repetición de formas y decir bueno pues esto se nota que es de fulanito pues aquí lo ha repetido y aquí lo ha repetido y aquí lo ha repetido hace todo ahora en diagonal pues ya está pues ya está es de don fulanito pues no la lectura no es o sea la lectura no exige o sea puede haber un aire un aroma y dice bueno pues este señor hace las cosas profundas y con seriedad pero la repetición de fórmulas yo creo que no yo si os aconsejo yo no soy quien para aconsejaros pero bueno si por sufrir a vuestro abuelo por edad pero si el enfrentarse a cada proyecto con con una absoluta no digo novedad sería estúpido como si fuera uno sin nada hay la cultura y la memoria la memoria que es un instrumento maravilloso que los arquitectos utilizamos como puede uno entender que tanto Le Corbusier como Mies Van der Rohe se fotografían delante de la acrópolis de Atenas todos felices allí y nunca jamás copiaron la acrópolis de Atenas o sea enfrentaros a cada proyecto con una absoluta frescura con conocimiento con sabiduría y estudiar mucho pero con frescura no para repetir fórmulas no te vas a congelar bien más cosas sí a mí me gustaría preguntarte ya que este seminario va sobre intervenciones en el patrimonio que nos contaras cuál es tu interés en el patrimonio y que profundizaras un poco más en ello hemos visto el proyecto de Cádiz entre catedrales donde tapas unas ruinas pero me gustaría que nos contaras un poco más sobre cómo ves tú lo de intervenir en el patrimonio yo creo que es imperceptible necesario o sea tú lo enuncias bien Cádiz es eso que es una operación sobre patrimonio dentro de una ciudad histórica en un sitio muy especial pero Zamora también igual yo creo que en fin lo que sí defiendo es que no se necesita ir de la mano de la mimesis necesariamente hay un catedrático que vosotros tenéis en Sevilla tú eres de Sevilla en Sevilla tiene un catedrático maravilloso que es un personaje que es Rafael Manzano Rafael Manzano que es extraordinario de sabio de simpático le oyes y a uno se le cae la baba es como lo de Sevilla la que hay es una especie de regalo oírle y a lo mejor él puede defender una lectura más de la mano de la mimesis bueno de la copia el palacio Titi se amplía se amplía y se amplía siempre con la con la repetición repitiendo repitiendo la la forma o cuando Rafael Moneo ya que ha salido al principio puede seguir saliendo hace el Banco de España la ampliación del Banco de España en vez de recorrer a una lectura contemporánea que no voy a decir lo que yo hubiera hecho pero coge y decide que repite formalmente todo repite la esquina también utilizando la fórmula de la mimesis cosa que no hace cuando hace la miración del Museo del Prado con lo cual yo ahora no voy a hacer pero si voy a defender el que si es posible con la lectura más en vanguardia tampoco me gusta la expresión pero con la lectura más contemporánea con nuestra propia lectura al final es la continuidad de la ciudad que también pues hablaría de los teóricos italianos de los 80 uno está uno está construyendo construyendo la construcción no es copiar es continuar si hablamos de la agropolis de Atenas la distancia que hay en tiempo entre entre Artenón Erepeion Propileos no necesariamente se repite la misma fórmula se va la lectura va es algo vivo o sea a mí me apetece ya los dos ejemplos que he puesto es necesario trabajar sobre la ciudad histórica otra cosa es trabajar con procurar trabajar con acierto en no sé aquí cuando ayer veíamos el ascensor este no iba a decir maldito porque no tan fue maldito en Monsanto un ascensor de cristal sobre las casas a mí no me molestaba crear el cristal al revés o de haber sido más delicado pero perfectamente por qué no si yo necesito poner un ascensor por qué no voy a mostrarlo poniéndolo de manera delicada es como otra teoría que yo diciendo pero no hay manera de convencer a nadie si usted tiene se gasta todo el dinero si usted es rico y se gasta el dinero en unos coches fantásticos por qué después los esconde debajo de su casa yo si tuviera un coche estupendo me haría una casa y el coche aquí mi coche y aquí mi señora ¿qué? junto ¿mí? comprado ya sé el comentario suena machista pero porque como lo más entiende mejor así pues que sí que la continuidad de la ciudad histórica claro que tenemos que trabajar con la ciudad histórica que alguien quiera hacerlo con la misma pues ya está pero yo personalmente creo que se va a hacerlo con nuestra arquitectura es esto y además va a tener una labor durante estos años enorme de recuperación y de trabajo sobre edificios históricos más más provocativo si quieres se te oye se te oye se te oye se te oye si entonces mi pregunta es tiene mucha nos veremos así un poco en medio más de cuadro de los primeros yo he entendido que usted hace que tiene una intención que se repite que esto de vivir construido como un mundo que hace una especie de carne que hace que se va a dar al cielo ¿no? mi pregunta es que ¿cómo considera esta relación entre el interior y el exterior ¿cómo considera cómo pesa entre estos elementos del aseado del entorno y la relación que estos tienen con el interior del bueno del edificio o sea lo que estoy haciendo es una cosa muy sencilla en los dos casos es igual aunque sea formalmente distinto es el crear el propio crear tu propio paisaje cuando el paisaje no es adecuado creas tu propio paisaje o sea no se me ocurriría poner unas tapias en la casa de Blas o sea en una casa donde tienes un paisaje del zonte lejano no se me ocurriría nunca poner unas tapias las tapias que pongo en el proyecto de Zamora están recuperando la idea de las tapias del convento del jardín del convento que había antes todavía más sofisticado porque lo hago con la misma piedra de la catedral con lo cual en diálogo es inmediato en Cádiz es abierto no hay ninguna tapia y es una intervención yo creo que no hay ninguna fórmula y a la pregunta que tú haces es decir las soluciones de que yo con un poco quedante las llamo poniendo en latín orotus conclusus o jardín secreto pues al final te cierras al exterior pero si cierras al exterior no significa que lo desprecies o sea insisto la tapia de Zamora está hecha con la piedra de la catedral la tapia de lo que tú has preguntado de Inca de Mallorca está hecha con la misma piedra por fuera con la piedra de Marés que es con la piedra con la que hacen las tapias de los huertos de esa zona es una piedra blanda que se pone negra ahora mismo si vais a Mallorca a ese edificio por fuera está no se sabe donde está porque hay por allí varios huertos con tapias con la misma piedra y solo cuando entras aparece el travertino contrastando y dando otra imagen pero abierto al cielo pues es tan sencillo como eso yo no vamos la pregunta de dudas está clara pero también la respuesta es sencilla tampoco es que uno diga es la misma fórmula voy a cerrarme en entrecatedrales es todo lo contrario es todo abierto o sea que depende no hay yo creo que en la arquitectura insisto una y otra vez no hay fórmulas hay estrategias hay mecanismos hay o sea uno sabe que si uno hace una doble altura y pone otra doble altura así desplazada se forma un espacio diagonal y dice bueno pues eso es un mecanismo estupendo o que el plano lo pones así y estás viendo un trapecio lo levantas un poquito más a la altura de los ojos y ves una línea solo y dices anda yo sobre eso he escrito una cosa muy bonita hablando de que también en la pintura se utiliza Rembrandt utiliza ese truco y Picasso utiliza ese truco de levantar a la altura de los ojos desde la pintura el tema de los planos y la luz hay muchísimas concomitancias con la pintura bien más preguntas más yo lo que no sé es vuestros planes de trabajo ni cuando hay que cortar ni cuando hay que hacer con toda libertad no queráis lo que queráis yo estoy encantado bueno primero darte las gracias por esta instructiva conferencia que nos han dado porque siempre es muy interesante ver el punto de vista que tienen los propios autores de la obra de sus construcciones de su obra en sí porque muchas veces lo interesado en arquitectura normalmente estudiante o estudiante simplemente interesado en las páginas web o sea nos apoyamos siempre en las páginas web en blog en revistas en libros pero no siempre terminan de darnos su opinión personal sobre el propio autor de la obra y es muy interesante que tú en la conferencia no solo te has fijado o sea no solo te has parado en esa imagen o en esa digamos ese programa que siempre nos exige a nosotros a la hora de hacer una obra sino que te paras también en el detalle en el detalle constructivo y eso es yo creo que eso es lo que marca la diferencia entre una obra hecha así y una obra que marca la diferencia entonces me parece muy interesante el apoyo ese también de los técnicos que has dicho tú de la sinicora estructural o todo eso o los plots que hacen que que sea un plano totalmente horizontal no sé esos detalles son los que marca la diferencia y los que tú también estás parado entonces a la hora de hacer una obra a la hora de terminar esa obra tú te fijas sobre todo en detalle en detalle estructural en esa limpieza de finalización de esa obra o a mí no hay manera a ver yo diría anime es imposible no hacerlo así o sea cuando tú dices la estructura pues la estructura yo puedo decir frases tan bonitas que escritas todavía quedan mal pero la estructura establece el orden del espacio bueno pero es que es así o sea la estructura establece el orden del espacio o sea uno yo siempre cuento con la estructura dos anécdotas que respondo un poquito a lo que tú dices Alejandro de la Sota yo tuve la suerte de tener de ahí sí soy distinto yo tuve la suerte de tener Alejandro de la Sota como profesor y recuerdo que nos contaba y decía para explicarnos la importancia de la estructura decía si una mujer tiene un bebé y cuando nace el bebé dice que me he olvidado la estructura porque se han olvidado la estructura entonces abren al bebé lo abren por la mitad para meterle dentro un esqueleto porque no estaba el esqueleto luego él seguía y decía también ay que me he olvidado las instalaciones las venas pues se abre el bebé para meterle las instalaciones como queriendo decir que desde el primer momento de la concepción de un proyecto la estructura tiene que estar presente pero esto que queda pedagógicamente se entiende muy bien tú te vas a cuidar ¿te haces algo chiquilla? desde el primer momento de la concepción de un proyecto la estructura tiene que estar clarísima la otra broma que yo suelo hacer es decir si pasa que yo no sé si a Halle Berry ya no para la generación vuestra al menos ¿no? ahora tendría que decir las Carles Johansson ¿no? pues si las Carles Johansson o la Halle Berry están estupendas que lo están pues tienen que tener dentro un esqueleto estupendo o sea lo primero que tienen es un esqueleto estupendo afortunadamente que en el esqueleto nos parecemos todos más pero que bueno que hay un esqueleto que es la estructura que está desde el primer momento y que no puede uno venir después eso yo recuerdo cuando yo era estudiante que había muchos arquitectos bueno y siga viendo claro que hacen una forma tal tal digo a la que venga el ingeniero o el arquitecto y me lo calculen que me le pongan una me le pongan una estructura un esqueleto bueno pues eso es o sea la estructura no es algo fuera yo lo digo además defendiendo 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 las estructuras a mí una cosa de decir un plan de broma en la escuela es que es ridículo que los estudiantes piensen que los arquitectos de Campanilla los arquitectos conocidos o famosos tienen que estar en proyectos no podrían estar en construcción perfectamente o en estructuras porque son tan importantes la construcción y las estructuras los detalles que tú dices pues son son sustanciales sustanciales para poder concedir algo unitario tampoco lo quiero ahora empezar a enrollarme sobre eso pero que es es muy sencillo o sea que sí o sea yo no puedo o sea tú imagínate esta casa que ve esta de chatrabertino onichiato que además ya pues puedo contar toda la verdad estaba prevista un trabertino flaminio que cuesta un poco por precios se ha ido al trabertino onichiato si se hubiera hecho un trabertino flaminio importancia de los materiales en sus matices en sus detalles hubiera quedado esta casa tan pura tan un trabertino sin manchas que eso yo pretendía que era el que se identificara con la con la arena de la playa o sea que fuera una casa como hecha de arena no hubiera funcionado o sea la primera intención mía es que hubiera sido una casa hecha con arenisca pero las areniscas no me respondían cualitativamente para un suelo pisable responde muy mal que es lo que tenemos en en Zamora y ya no voy a contar ahora las historias de problemas que tenemos en Zamora pero que o sea claro que el material claro que la estructura está presiendo el orden del espacio claro que el material traduciendo bien el material y las dimensiones del material y la posición como tú dices bien pues eso un plano horizontal con los plots pero es que el plano vertical no he contado aquí porque no 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 que las paredes de esta casa están hechas como si fueran una fachada ventilada con los mismos mecanismos que son unos unas piezas metálicas de la casa Hilti o de la casa Fischer entonces eso lo estudiáis en construcción habéis estudiado fachadas ventiladas en construcción pues con esos Fischer o Hilti se cuelgan como para que estén ventiladas entonces puede ser parte ventilada o parte o después rellenarlo pero sin embargo si está colocado con las piezas de la ventilada tiene una resistencia garantizas el que hay una una estructura de agarre técnicamente muy buena y nadie puede decir y Alberto tiene que saber tú de los Fischer y los Hilti y los pues sí hay que saberlo para hacer las cosas si no 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 tampoco que yo sea especialista pero que sí hay que o sea que da la tecnología lo que tú estás diciendo más que los detalles a ver con esas cosas tan bonitas que dicen no es que Mier van der Rohe decía Dios está en los detalles oh que bonito y después Carlos Carpa para las italianas para las italianas pues Carlos Carpa era un orfebre orfebre estupendo y a mí me gusta mucho todas sus obras pero le falta la dimensión de universalidad que tenían los otros bestias así de claro y era que lo de los detalles en arquitectura vuelvo a decir que la arquitectura tiene palabras fuertes por eso lo que hablamos de la radicalidad dice usted la arquitectura es radical como la poesía la voz de la poesía es fuerte como decía aquella cosa que decía Octavio Paz decía la poesía para que arda tiene que estar un poco seca una bonita manera de expresar eso o sea que sí que hay que y vuelvo y todo eso que lo resumo de antes es tiempo 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 es agotador pero tiempo compatible con no que no no acabéis siendo ni neuróticos ni neurastémicos ni estas cosas pues no acabar un arde opuesto a ser a caer en manos de los psicólogos o de los psiquiatras con cosas de estas puede salir vamos neurótico neurastémico esquizofrénico y hay muchos y esto es una cosa preciosa más bueno mi pregunta es un poco más práctica más mirada y bueno he ido a ver el proyecto de la catedral de Cádiz con mi padre que justamente me había pedido de llevarlo a ver Cádiz y a ver ese proyecto y los dos estaban muy curiosos de ver en realidad en persona el efecto de de ese plano y como quedaba la plaza al final y bueno nos hemos puesto en el justo en el punto donde se saca la foto más famosa del proyecto para 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 ver si efectivamente la mirada era la que se ve en foto y no hemos puesto alguna duda alguna pregunta bueno estando sentado en realidad la mirada es casi perfecta faltan bueno ahí los palos de un cartel y lo que los carteles de hay los palos de la luz que las farolas que quedan quedan bastante bien porque son o sea fernandinas sí y pero al final levantándonos y acercándonos un poco al límite de ese plano horizontal que queda como una manera de entrar en una nueva dimensión en realidad nos sumamos casi al tráfico a la calle a los coches entonces decimos bueno sentados hay el horizonte pero acercándonos un poco a la calle hay todavía el ruido los coches y nos hemos preguntado pero no hubiera podido ser manera de de viajar el tráfico o de quitar o sea como de aislar un poco más ese paraíso de perfección hasta el horizonte y después nos preguntamos otra vez pero si no hubieran sido los coches y la calle antes hubiera tenido sentido trazar ese plano horizontal que como simula la perfección del mar y del del sitio o sea es como no se me ha hecho un poco de de pregunta porque es un sitio un poco con no sé con alguna cosa cuestiones controversas controvertidas lo primero el acento que tienes es precioso porque una especie tú eres portuguesa no soy italiana ah italiana pero tú estás hablando con acento gaditano ¿tu padre es arquitecto? no mi padre es editor editor pero ¿pero que no es en Cádiz? somos de Mántova de Mántova y ha ido a ver la misma conferencia en San Sebastián eso es un regalo esa 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 mi padre es también amigo de el rector de la universidad y y de Victoria Longueu son muy buenas bueno como nos vamos a contar historias personales luego yo lo que te diría lo primero evidentemente lo que tú dices tiene razón o sea digo tiene razón pero hay cosas que son yo no puedo cortar el tráfico la tentación de que el plano llegue hasta el mar y el tráfico pase por debajo tampoco puedo porque para un tráfico normal pequeño sí pero cuando pasa un camión también se puede muchas muchas cosas de esa índole pero sin embargo te voy a responder con una anécdota más simpática de anécdota contra anécdota aquí donde veis esto tan puro tan hermoso tan precioso hay en el centro una farola fernandina negra y grande desde el primer momento que el fotógrafo hábilmente con el photoshop la halla un día estaba yo en clase y apareció a lo mejor Inés y Rita pueden conocerla a Clarita Guzmán Clara Guzmán Colombo que es de Cádiz que es hija de una amiga mía y esta me aparece en clase y me dice Alberto Alberto que vengo de Cádiz y que te han puesto una farola pensando ella que la farola el palo de luz que tú dices la habían puesto a posteriori está desde el primer momento lo que sí es cierto es que esa farola cuando estás ahí sentado no te enteras la tienes delante como puedo tener aquí delante este vaso de agua o sea no pasa nada pero en la fotografía se convierte en protagonista de la fotografía por lo cual la eliminas de la fotografía y lo que ves es más cercano a la realidad que si tuviera la farola lo otro evidentemente bueno pues es el sitio donde te yo creo que ahí se han hecho aquí se han hecho las cosas con 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 la mayor naturalidad si se pudiera hablar así que hay ruido pues bueno ya está en la ciudad lo ha cogido muy bien pasado el tiempo o sea a principio decían esto es un hierro pintado blanco ahora lo han acogido también que ya no solo la anécdota que yo he contado a la señora dando de mamar al niño sino que en los veranos hay siempre unos festivales de danza y siempre hay un espectáculo evidentemente pequeñito de un bailarín o yo he estado sentado ahí en ese suelo en el suelo de mármol con un bailarín catalán danzando ahí una cosa preciosa estaba lleno de gente todo y tal o la última tarjeta para los autobuses que han sacado esas tarjetas que hay siempre para mensuales o anuales recargables la imagen que tiene puesto Cádiz es esta ya que en ese sentido la ciudad lo ha lo ha acogido ya muy bien curiosamente no siendo la gente de Cádiz muy limpia aunque pone tacita de plata esto lo tienen impecable en cuanto alguien hace una pintada cosa que es rara al día siguiente están borrándola y pintando de blanco todo o sale algún puntito de óxido ya que dices tú de los detalles pues lógicamente este palio de detrás que es estructura metálica al borde del mar pues sale como los barcos salen puntitos de vez en cuando de óxido vienen enseguida y lo pintan o sea que que bueno que lo que tú dices pues yo creo que que muchas gracias que me hace mucha ilusión lo que me cuentas ahora tu padre no es exagerado es ir a Cádiz para ir a ver eso venía ahí la catedral que es preciosa que tiene una luz preciosa la catedral de Cádiz es hermosísima y Cádiz es una ciudad curiosamente muy italiana tiene muchísimo muchísima influencia italiana pues porque era un puerto de donde las cosas vinían de Génova en que iban a un nuevo mundo pasaban por Cádiz necesariamente hay un momento dado en que Sevilla coge la casa de contratación y hace que pasen por Sevilla para sacarle los dineros y las cosas pero Cádiz geográficamente es el punto necesario es el último en Cádiz también las italianas a ver hay una cosa preciosa de Cádiz que es que estuvo César Augusto antes de ser emperador y el oráculo de Cádiz le dijo que iba a ser emperador pasan los años llega emperador y cuando se acuerda de Cádiz y dice nombra a todos los gaditanos ciudadanos romanos por nacimiento y eso no está prescrito yo si fuera gaditano no sé si habrá alguien de Cádiz de lo que están esperando en Sevilla no sé si habrá alguien de Cádiz pero yo si fuera gaditano yo reivindicaría mi ciudadanía romana que no está mal más preguntas muchas gracias gracias hola aquí hemos hablado al principio de la conferencia de la importancia de la belleza y es innegable que al ver su obra que la todos hemos estudiado yo vengo de Sevilla es innegable la belleza que encontramos muchas gracias pero también me surge una pregunta porque yo tengo compañeras que son de Bellas Artes y ellos trabajan en color y por ejemplo a mí y algunos compañeros que lo hemos estado comentando parece que nos da miedo utilizar ese color y usamos un punto de blanco pero sin embargo en su obra parece como que reivindica ese blanco y no utiliza otro color y para nosotros nos sube como por qué nosotros intentamos buscar otros colores y usted simplemente o sea utiliza ese color usted lo podría utilizar el que quisiera pero utiliza ese color precisamente ese porque nosotros en muchas explicaciones que lo intentamos dar porque es un liento porque se puede como entender de muchas maneras porque el blanco ha significado mucho la cultura que tenemos por qué ese blanco porque nosotros creo que ya no le podemos encontrar más explicaciones a las que buscamos el libro o no la tenemos esa opinión Yo te respondería con doble registro primero te recomendaría un texto que tengo escrito hace muchísimo tiempo que se llama El blanco certero para los portugueses yo no sé si la palabra blanco en español significa blanco como color pero también blanco de target target en inglés por eso las palabras es siempre muy bonito entonces ahí yo hago una defensa exhaustiva del blanco digo que al final los pelos al final se pone blanco los edificios las ruinas acaban blanquecinas todo y tantas cosas o sea hago una defensa del blanco pero evidentemente el color está ahí presente en la lectura desde siempre a mí le sigue resultando misterioso como el partenón que hemos citado antes que es emocionante nos emociona pero si ahora el partenón se pintara como estuvo pintado originalmente se nos pondría los pelos de punta así de claro esas reproducciones tienes hay gente que no se han hecho no sé cómo decirlo así imágenes del partenón poniéndolo con los colores que tuvo en su día y entra un poco así yo personalmente puedo hacer la defensa del blanco porque siempre he entendido y apego es directamente teórica pero después me quedo con unas ganas de poner color un montón de veces he hecho una vez hice todo de color y otra vez lo intenté cuando lo hice lo hice en un pabellón de Venecia del año 2000 me parece que fue estabas tú ya ahí metido era todo rojo todo rojo 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 no de nada nos dieron el león no de plata nos dieron el de oro yo no me puse la brusa de mi abuela pero me dieron el de oro pero después hay un proyecto también que hace tiempo que hice pues el Daza y el otro y el otro la paciencia esta de los 7 años ganaba el concurso pues tengo un proyecto precioso para mí mismo que es el museo en Montemedio que es una zona de Cádiz también próxima a todo esto era un museo lineal infinito que eran dos tapias blancas separadas nueve metros y se iba poniendo pieza vacío pieza vacío pieza vacío un tema y ahí me pasé un año haciendo pruebas de color y yo con Barragán al lado digo Barragán en los libros de Barragán al lado Barragán a mí me parece en magistral el trabajo que hace sobre el color que no es anecdótico sino es un trabajo que lo hacía asesorado por Batías Beritz que era el pintor que le asesoraba a él pero yo creo que pues era todo acertadísimo preciosísimo maravillosísimo y yo intentaba en ese museo decir bueno pues fuera blanco con las jandines y las gambillas y todas estas cosas tan bonitas pero por dentro un patio de un color y el otro tal y en este cambiaba hice mil pruebas mil tal iba a decir lo pasé pipa no me lo pasé pipa sufrí un montón y al final acabé diciendo pues fuera ya estaba todo o sea que si se hubiera hecho ese proyecto o sea hace algún día no sé lo que haré pero había intención de color y yo en un momento ahora renuncié por por inutilidad que uno es un desastre pero si el color puedes hacer todas las teorías que quieras pero el paso del tiempo que sería el otro factor el profesor Durado tiene una tesis terminada a punto de presentar sobre el tiempo y es una preciosidad no pero la reflexión del tiempo en la lectura en la que dices el color y el decir la permanencia del color no lo sé ahí te decía yo podríamos hablar larguísimamente pero ya que sale lo del tiempo en cambio el tiempo como tema central también antes hablamos de la belleza pero lo mismo que hablamos de la belleza el intentar la belleza que todo lo dice que cosa vive este señor pero el tiempo la consideración del tiempo en la lectura más que si ahora pliego ahora coloreo ahora tuerzo ahora soy más moderno menos moderno el tiempo más Inés me vas a preguntar algo bueno voy a empezar a poder porque no paciencia yo creo yo soy Marta sí me parece que me parece que que el tema de pedra que es importante para ti pero solo ya he oído hablar sobre eso en algunos casos mi pregunta es si el tema también está presente en otros proyectos pero solo no lo hago sobre eso también es porque no empleo o empleo poco la palabra lugar a esa tribuna nos ve el lugar a piedra angular yo te he entendido el lugar sí bueno ojalá el tema es precioso pero no aquí no he sacado solo cuando enseño el proyecto de Zamora suelo sacar no el dibujo donde se ve lo de la piedra angular sino la fotografía que está grabado en latín o que es lapis angular y tal que dice es usted muy muy sabio muy inteligente muy culto yo simplemente miro los que habéis estado en Colombia todos los edificios de Colombia y University que son recientes en lo pasado todos ellos tienen una piedra angular que está a la derecha frontalmente sería sí o noroeste están grabados en ese caso en inglés pero siempre es grabada la piedra angular yo creo que simplemente es un tema histórico en este caso lo que he cogido el toro por los cuernos es decir no solo grabar la frase en latín sino que la piedra aprovechar que yo quería que se hubiera hecho con las piedras más grandes y no tengo dinero pues por lo menos déjenme que solo una piedra ¿qué piedra voy a poner la más grande? la piedra angular y si encima la piedra angular en la Sagrada Segura se dice que es la desechada por los arquitectos la piedra que desechaba por los arquitectos todavía tiene más mordo pues toma encima la referencia de la referencia de Colombia pero que es muy inmediata bueno ahí como anécdota te diré que consultamos al consulté al canónico canónico latinista de la catedral de Zamora para que no se dijera pero después fue corregido en latín por el profesor Vicente que sabe todo se lo hizo el profesor Vicente hizo una pequeña corrección de un de un latigo por un acusativo una cosa de estas pero sí sí y después pusimos como broma igual que poníamos y que es lápiz angular pero en el vidrio pues donde en la esquina del vidrio pusimos y que es vitrum angular que es una más falso que júdras pero no se le ha quedado abierto más bueno yo tengo esperanzas a cuando ya se reconciben conmigo los dueños de la casa de la playa que bueno hemos tenido ahí nuestros refirrafes ya se calmen pondremos grabada grabaremos la piedra angular en el trautino o luchado más preguntas muchas gracias Marta siempre que oímos hablar de campo siempre te salen claramente los planes orientales planos las casitas pequeñas todas alturas a lo mejor casca granada un poco más alto pero es siempre como que tienes igual que tú decías hacer un campo baeta como que tienes una tipología en la cabeza sin embargo creo que hace poco no sé dónde vi o oí que tenías presentado concurso para un rascacielos entonces te apetece hacer algo distinto como porque me sorprendió con seditivos campo y un rascacielos me alegro mucho que me ha gustado esa pregunta vamos a ver yo he hecho dos torres yo no decía y otra vez más gritaré a a Javier y a él me decía no no has hecho tú también una tercera torre que son dos en Chiclana de la frontera he hecho tres torres en mi vida y claro yo creo que no solo a mí sino a cualquier arquitecto el hacer una torre es como una especie de sueño pero en el sentido más teórico o sea no ya decir una torre porque te vas a forrar que también te vas a forrar una torre son metros cuadrados y económicamente es potente pero que si lo veis desde el punto de vista teórico es decir la posibilidad de hacer o sea al final uno podría pero no tampoco quiero yo enrollarme mucho lo de la torre de Babel es decir el hombre cuando quiere claro que la torre de Babel es casi en contra de Dios pero bueno quiere decir aquí estoy yo ta 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 y voy a hacer la torre más alta a pesar de la prohibición divina y después viene el castigo divino este de la confesión babelica que en fin menudo castigo claro que es un sueño poder hacer una torre y yo hice una torre muy de la que sigo convencido para Telefónica en Madrid que además tenía todavía una cosa muy bonita que era la torre más alta hecha en el sitio topográficamente más alto de manera que desde Madrid se verían desde Madrid las cuatro torres se ven o no se ven pero en aquel sitio donde yo la tenía la mía era más alta y en el sitio más alto en las tablas se hubiera visto siempre como referencia también hacen una especie de broma porque Telefónica la misma compañía la que se compuso cuando hizo el edificio de la Gran Vía los de Madrid si lo conocéis de Telefónica hizo el edificio se hizo el edificio más alto de España esa es la primera torre luego hizo otras dos torres en Chiclana de la Frontera que es un pueblo de Cádiz maravilloso que de alguna manera eran como las dos columnas de las más bajitas eran torres de 20 plantas sobre 15 plantas pero por proporciones en el pueblo aparecían como una referencia y esta última que es la que tú dices esta última era un concurso para Dubái en Dubái hay montones de torres a cual más fea así de claro y esto era un concurso restringido entre tres arquitectos que no nos decían qué arquitectos eran yo pensaba que era uno Chipperfield que el otro era no sé quién y el otro yo y después resulta que los tres eran los españoles eran Tuñón Emilio Tuñón 1 R. Piyén Aranda Vilalta los otros y el otro yo nos acabamos encontrando en el hotel y nos lo pasamos estupendamente y nos divertimos mucho y acabó ganando Emilio Tuñón que después no se ha hecho ni se va a hacer por razones diversas a mí me da mucha rabia porque el proyecto de Emilio yo todavía no lo conozco pero seguro que estaba estupendo yo hice una torre 240 metros de alto en este caso era blanca blanquísima pura purísima de planta cuadrada y lo que se recogía eran temas de Andalucía ya que se ha hecho los de Sevilla que era todo el borde era una terraza profunda donde se cerraba con un vidrio traslúcido que quería ser como una tienda como una jaima una jaima si sabéis que es pues una tienda árabe con todo blanco blanquecino con lo cual está en sombra pero con luz después a eso se le añadían una cosa muy elemental de unos ventiladores altos en la parte de atrás de la terraza de manera que se producía una corriente y una planta impecable una planta de apartamentos que trabajamos como negros y absolutamente impecable esa torre si se hubiera hecho yo sé que un día me encarar en otra torre está la técnica hecha pero sí claro que me gustaría pero yo creo que me gustaría no tanto solo por sino por decir que al final es un día de cualquier arquitecto o sea que el poder o sea esa sensación que he comentado antes y que vosotros la habéis tenido estos días y lo vais a seguir teniendo de Monsanto del horizonte lejano o sea que uno pueda en alto eso en una torre es el tema central subes a lo más alto y bueno ya digo que conecta con temas que pueden ser la torre de Babelo o de lo que queráis pero que es eso es decir de repente el mundo lo tienes a tus pies en los 360 grados todo pues eso eso es una sensación física arquitectónica espacial muy clara muy clara muy clara entonces uno se asombra eso lo sabéis vosotras cuando como algunas sabéis vosotras diceis torre también el tema central es ese a mí me asombra cuando la gente se pone a tocar temas más formales más que el tema central que es en alto alguna pregunta más yo estoy dispuesto a lo que queráis yo quería bueno primero te las gracias por la generosidad con la que estás hablando y sinceridad muchas veces cuando un maestro se sienta a hablar de su obra acaba hablando de cosas que no le interesa transmitir pero esconde otras muchas yo creo que tú estás hablando de de las cosas que consideras aciertas pero también de las dudas y de las dificultades que muchas veces uno se encuentra en la realidad para construir la criatura y yo creo que eso en este entorno es muy agradecido yo ayer te daba las gracias por la noche por el por palabras tuyas que a lo largo de los años se me han quedado cuando uno tiene profesores en la escuela está tan cercano a ellos que nunca sabe distinguir qué cosas son útiles y qué cosas no son útiles entonces tienen que pasar muchos años para que uno valore aquellas cosas que le han servido y yo te decía lo importante que para mí había sido escucharte cuando íbamos a uno estudio y te decía hay que ser radicales hay que ser radicales que no entendíamos muy bien qué querías decir pero hay que ser radicales algo que estaba siempre muy presente y luego con el tiempo te das cuenta de la importancia de estas palabras y en tu caso viendo viendo ahora pues este conjunto de obras claro yo me preguntaba dónde está por qué cuando siempre que veo una imagen de un edificio tuyo siempre me apetece estar allí y me acordaba de ejercicios que has ido repitiendo a lo largo de los años como el de la casa soñada y tiene que ver un poco con eso con casi siempre casi todas tus obras acaban resumiéndose en una imagen en la que a todos nos apetecería estar ahora mismo y nos apetecería pasar el día y en tu caso creo que esa radicalidad está en la construcción de ese lugar onírico que está muchas veces al margen del programa que está resolviendo y eso me parece me parece una gran enseñanza en el caso de las viviendas tampoco te detienes a contar los dormitorios o los salones sino que hablas de ese lugar mágico que resume la casa y para mí eso me parece que es una gran enseñanza en tu boca te lo agradezco muchísimas gracias yo podría decirte muchísimas gracias y cortar ya que estamos aquí tan de enseñar todo pues yo te contestaría dando tanto te insisto las gracias pero hablando de un tema que a estos podrá parecer más peregrino diréis ¿qué hace este señor contando estas cosas tan raras? de ese tema con Paulo hemos hablado muchas veces el tema de la imagen que entonces veo una imagen de una obra tuya yo tengo claro que a ver alguien que haga las cosas mal y parezca que están bien sería un hipócrita estaría engañándonos como chinos como chinos con cara pero alguien que haga las cosas bien y que la muestre mal hay que ser imbécil imbécil entonces no, no, no no por ahí los tiros porque tú además las imágenes de tu casa yo creo que son maravillosas ahora la Terra Nova también habrá que cuidarlas pero que que si las imágenes hay que cuidar las imágenes a ver no es cuidar las imágenes hay que transmitir o sea al final los creadores y somos creadores estamos transmitiendo aquello que decía Federico García Lorca a las italianas Osona García Lorca García Lorca pues decía resumía todo decía escribo para que me quieran no está mal al final alguien que crea algo está transmitiendo está comunicándose con los demás y esa comunicación tiene que ver en el caso nuestro a través de imágenes evidentemente claro que a mí me emociona que aquella chica vaya con su padre y vaya a ver el plano horizontal de entrecaderales pues a mí es muy emocionante pero mientras no va la gente con su padre o sola a ver aquello lo que ve son estas imágenes esas imágenes tratan y yo cuento aquí de manera descarnada la anécdota de la farola porque es así pero tú estás allí y te olvidas de la farola pero que si las imágenes tienen que transmitir lo que tú quieres hacer o sea no engañando pero sí transmitiendo entonces es una importancia entonces la permanencia hemos hablado del tiempo permanecer en la memoria de los hombres dice que cosa tan tremenda dice usted usted lo que pretende es permanecer en la memoria de los hombres en el corazón de los hombres pues sí para ser un pedante pero entonces usted es un pedante dice sí señor un pedante pero usted se cree que puede hacerlo yo os he dicho que yo creo que cualquiera de nosotros digo de nosotros y de mí de nosotros está al alcance no está reservado pues el pobre Velázquez iba allí comprándole cuadros haciendo de aposentador del rey y era el mejor pintor del mundo pero el mejor pintor del mundo y el otro y Cervantes pues allí el manco de Lepanto que le cortan la mano pero el mejor escritor con Camoés el mejor escritor del mundo y pues esas cosas o sea que no es pero sin embargo que las imágenes o lo que uno transmite igual que las memorias estoy hablando de las imágenes pero hablaría de las memorias en las memorias entonces el poner hay un escritor un prieto de este que tiene un libro precioso se llama El nombre de las cosas que tiene un tipo de piedra es lo que nos ha estado estrando todo el tiempo y entonces me gustaría saber un poco qué opinión merece por su parte arquitecturas mucho más por decirlo de alguna forma extravagantes innovadoras de forma mucho más complejas de materiales novedosos que al final en vez de ni mequizarse y ser respetuosos con su entorno pretenden romperlo si para usted eso puede remitar algo positivo o negativo o según el caso o en fin qué opinión merece para usted la pregunta es compleja y estaría o sea yo me puedo meter con las arquitecturas que pretenden la permanencia y son extravagantes y al final no permanecen son efímeras a mí me puede parecer que una arquitectura efímera primero cuando estás hablando de materiales yo estoy de acuerdo claro que los materiales los más avanzados o sea yo te puedo es he comentado que las conversaciones que estamos teniendo en estos últimos meses con con los de instalaciones con Rafael Urt con el restaurante de la española para hablar de la capacidad que tienen ciertos vídeos de poder responder de manera adecuada lo que yo quiero hacer ahora lo que tengo encima de la mesa pues son están teniendo lugar porque a mí me interesa claro y he dicho antes he defendido la tecnología como puerta para poder acceder a la arquitectura cualitativa más más profunda de lo que está pasando ahora de lo que se publica yo no voy a citar ahora nombres porque si no tendría que empezar con gente a la que tenga mucho cariño por ejemplo por la pobre quizás con chinchilla todo el mundo se mete ¿sabes quién es? fue alguna mía yo la quiero un montón y además me parece que lo que hace está muy bien está muy bien para lo que es o sea lo que no está pretendiendo cuando Mies Van der Rohe hace el café de seda y de erciopelo que lo conocéis lo que hace con Lili Rey sabe que está haciendo un café y que no es nada más pero sin embargo ahí está el geren de muchas otras cosas que van a pasar después el café ha desaparecido pero ahí está el pavimento de Barcelona ahí está muchas otras cosas o sea que en ese sentido pero yo lo que no me parece bien es confundir como se dice en español y que me perdonen los italianos o los portugueses se dice confundir el culo con las temporas que si una cosa es una cosa efímera es un pabellón y tal está muy bien para pabellón pero tú no puedes pretender que sea para siempre a eso usted pretende hacer una arquitectura para siempre bueno el tema del tiempo ya digo que sería un tema a discutir y a debater y al final está latente en cualquier creador la permanencia pero materiales nuevos pues yo tenía ahora una cosa que se ha ido al garete de un museo en Estados Unidos que yo lo iba a hacer con Lexan 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 es un polímero de estos con cámara de aire dentro que es un plástico traslúcido precioso que lo ha empleado o lo está empleando ahora mucha gente pero sabes que eso no va a permanecer que eso por mucho que te digan que es eterno te dice los catálogos sabes que no o sea los plásticos que sería la pregunta tuya yo diría a mí una pareja que además fue a la uno mío José y Lucía también Lucía Cano y José Selgas que se han haciendo cosas con plástico preciosas preciosas realmente muy hermosas y el tiempo que va a pasar con él que el tiempo como va a pasar por ahí pero en ese sentido respeto no respeto valoro y lo que sea cuando se sabe en qué en qué banda se pone eso pero no pretende que eso es la salvación de la arquitectura y ahora venga a meter con uno directo cuando Tom Main hace el edificio nuevo para la Cooper Union en Nueva York al final dices una estructura recta rectangular a la que le mete una piel que se mueve para qué por qué qué razones tiene ese movimiento ninguno se ha gastado la incinerada para qué para nada por la misma razón que cuando ejerzo que de Merón que eran unos tipos estupendos antes de ser famosos las primeras cosas de ejerzo que de Merón son las físicas estupendas un día decidieron que se vestían de ciclistas se pusieron un mallo negro así ajustadito ajustadito y dieron la conferencia y era el éxito serán estos los nuevos profetas entonces y están haciendo cosas que yo creo que son por lo menos muy discutibles muy discutibles el Taisha Forum y más discutibles todavía la ópera de Hamburgo que está todavía sin cerrar donde empezaron los 80 millones de euros y se van por mil y está la ciudad encantada de fase de dilación bueno pues esas arquitecturas y me vuelvo a la de a la de Tomé porque se entiende mejor lo que voy a terminar de contar para que no va a tardar mucho y dices no tiene ningún sentido por qué le hace usted así a esto que usted haga esto en un vestido ni ya que lo hace y es magnífico en un vestido puede hacerlo pero un edificio para qué por qué y ahora volveremos a la tecnología cantidad de juntas el agua el frío la forma más racional más lógica más resistente que no una dintelada recta rectangular hay una razón o sea antes se ha hablado al principio de la charla de decir la razón como instrumento principal del arquitecto pero es que da razones cuando un arquitecto no da razones o sea siempre tenemos que saber dar razones de nuestra creación o sea la arquitectura tiene que saber dar razones y yo lo que he intentado aquí hoy de una otra manera he dado las razones de lo que yo hago que bueno podrá estar de acuerdo no está de acuerdo no viene uno a convencer aquí al personal sino a transmitir que yo creo que es que la arquitectura es razonable razonable no es tímida ni es negarse a lo que tú preguntas a los plásticos a los nuevos materiales que van estupendo estupendo pero hecho es con sentido otra cosa es decir no no yo quiero ese modelo ya te voy a marcar tuerzo giro pinto poloreo lo hago por aquí con este ¿sabes lo que es el este? chiquillo o lo hago con con estructura de dominio hay una serie de arquitectos que son desconocidos que a vosotros yo no sé como los esconden o los escondemos que son Jean Coubert Jean Coubert Jean Coubert Fuller Freyot 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 entonces una serie de gente que se han quedado ahí yo lo otro día veía y me hablaba también con Javier a vosotros me lo suenan ya Myron Goldsmith y Craig Herbuth eran los dos trabajaron con Mies y luego estuvieron en S.O.M. en S.O.M. tienen unas cosas absolutamente magníficas y todas en punta en punta en punta intentando pues eso a mí me parece admiro y me arrodillo delante de los arquitectos que investigan claro que sí ahora una cosa es investigar y otra cosa es ponerte la blusa de tu abuela y decir que aquí estoy yo moderno pues no pues mire usted al que sea simpatuísimo yo le quiero mucho no lo voy a citar pero no es eso como decía Bottega no es eso muchas gracias Estefanía quiero hacerte una pregunta yo soy historiana entonces ¿de dónde? de Oviedo de Oviedo entonces siempre me pasó la cosa de después de estar en clase en Madrid escuchándote ir al estudio allí y hacer bebiendo mi familiar y te pones la normativa encima de la mesa y te dice cubierta plana prohibida hormigón visto prohibido color blanco prohibido entonces mi duda es ¿qué haría el campo que va a hacer en Asturias? no me recuerdas mis dos colaboradores que son magníficos digo tal y dicen imposible 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 y digo bueno eso ya empezamos a discutir pues no sé lo que haría a ver que ha podido hacer en Asturias lo que hizo cuando yo era alumno me voy a ir por la tangente pero voy a entrar al todo cuando yo era alumno bueno pues era un alumno que no era malo era el mejor de la clase en proyecto y entonces recuerdo que puso Rafael Aburto que a nosotros ya no nos suena Rafael Aburto es el que hizo con Asís Cabrero el edificio que hay en frente del Museo del Prado que es un edificio magnífico y ha muerto hace un mes y era un logo de atar pero magnífico entonces vino un año de la clase a la escuela de lectura y lo tuvimos como profesor y estábamos allí Ruth Obrero Enrique Pereira de Carveda que tú conocerás como Asturiana una serie de arquitectos estaba Rafael Payá que es el tío de Cucho Payá que era en clase por Murcia por Alicante y por allá una serie de gente toda estupenda y maravillosa y yo era competente y era el mejor de la clase por notas en proyectos entonces llegó Aburto y puso un restaurante al borde del agua en Santander como si fuera en Asturias entonces todos cubiertas inclinadas Fran de Rai y yo decía bueno yo decía lo que tú estás diciendo le dije ya veas entonces dice una caja recta rectangular pero el agua entonces me inventé una cosa que era era cubierta plana pero con una bisagra a un lado y con maestras a otro lado de manera que cuando veía el agua con la nieve se inclinaba expulsaba el agua en la nieve y luego volvía y seguía la renta así no esto es trampa esto es trampa 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 llegó Aburto y dijo genial el mejor me puso la máxima nota otra vez pues eso no respondería la nieve la verdad no haría eso jamás pero si evidentemente ahora mismo ahora estoy con un proyecto que no sé si se da o no encima de la mesa de un polideportivo entonces tenemos el tema de la cubierta que tiene que tener una cierta inclinación pero puede ser mínima puede ser casi plana entonces por lo menos aplausos